Esto dijo AMLO tras lección de armas a adolescentes en Guanajuato. El presidente Andrés Manuel López Obrador reprobó los hechos ocurridos este jueves 14 de julio en el municipio de Purísima del Rincón, Guanajuato, donde agentes municipales durante una plática sobre prevención de adicciones y violencia pusieron armas en manos de estudiantes y los adiestraron sobre su uso. No estoy de acuerdo en eso. Eso lo hacen en otros países. Nosotros no debemos copiar eso, lanzó el mandatario. Esto luego de que padres de familia de la secundaria técnica 54 del municipio de Purísima del Rincón denunciaran a las autoridades de la institución por permitir a policías municipales poner pistolas y rifles en manos de sus hijos. Los agentes llevaban la consigna de impartir pláticas sobre prevención de las adicciones y la violencia como parte del programa Planet Youth, importado por el gobierno del estado desde Islandia y paradójicamente terminaron poniendo en las manos de las alumnas y alumnos del turno vespertino varias armas cortas y de alto poder. Incluso los adiestraron sobre su manejo. Molestos y asustados, algunos padres notificaron a principios de la semana sobre lo ocurrido al supervisor de la zona, David García Bastida, pero nada ha pasado, su queja no prosperó, señalaron. Activistas como Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, declaró a un medio de comunicación que esto es un hecho aberrante en todo lo que significa. Viola el derecho de niñas, niños y adolescentes a una vida libre de violencia. Imponer a un niño armas propias de personas adultas en un país en violencia, en un estado que los últimos cinco años ha ocupado los primeros sitios de homicidio, precisamente por arma de fuego, es absolutamente inaceptable, señaló. Además, se viola la normativa de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que no permite que niñas, niños y adolescentes tengan contacto con armas. Expuso por ello. Lo sucedido amerita una investigación inmediata y sanción a las autoridades responsables, policías específicos que estuvieron haciendo esto, autoridades educativas y de seguridad que lo hicieron. Ante ello, el presidente municipal, Roberto García Urbano, fue claro en exigir que se determinen responsabilidades y se aplique la sanción que determinen en su momento las instancias competentes, tanto asuntos internos como las autoridades que de oficio han de hacer una investigación. Para mantenerte al tanto con esta y otras noticias, te invitamos a suscribirte, darle like al video y activar la campanita de notificación. Cuéntanos, ¿qué opinas sobre la situación y sobre la postura de AMLO ante ella? ¿Qué crees que deba suceder con los policías que enseñaron a los jóvenes a usar armas?